¡Ve nomás! ¿Cómo mueves esas caderas, Sholo, eh? Estas sí son caricaturas y no pensadas ¿Estás encando la cabeza con unas bragas? No, 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 es que tú no sabes, esta es la técnica secreta para derrotar a un enemigo superpoderoso O sea, si no lo puedes vencer, le haces un baile sexy y luego le cortas la cabeza en el primer descuido ¡Perfecto! Hola, ¿cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estamos aquí con el grandioso Pelos de Pasto Sholo Gamer, ¿cómo estás, Sholo? ¿Qué tal, Epsi? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu canal y continuar la serie de GTA V Con la sorpresa de que hoy sí que tenéis vídeo de GTA V Señor Epsilon, ¿qué? Pensaron que no iba a haber capítulo... Es que yo los espanté, les dije por Facebook y por Twitter Que no iba a haber capítulo porque se echó a perder, y eso es cierto Se echó a perder el capítulo que habíamos grabado con Sholo porque no se grabó su voz ¡Nada se grabó! Así que, pues, todas las partes de las que hablaba Sholo Gamer se quedaron en total silencio Así que no se pudo subir ese vídeo, pero nos hemos puesto de acuerdo para grabar el día de hoy Y vamos a tratar de conseguir un objetivo que nos propusimos en el capítulo anterior Pero antes de todo tengo preparada una sorpresa ¡Sholo! Vamos ¿Te acuerdas? ¡Ah, carajo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fíjese por dónde! ¿A dónde vas? Este, este es el Mustang, ¿ya lo viste? ¿Este qué es ese Mustang? Eh... ¿No querías ese Mustang? No, ese no era Ese era un Mustang, Sholo Sí, pero no era ese Sí, ese era el Mustang Es que yo quería un camaro Este es otro Mustang, mira ¡Mira, mira, mira! Ese es otro Mustang Ese es para mí, para mi casa Ese es para mí Epsilon Ok, aquí déjalo, de todos modos, la señora no te saca corriendo Ya se echó a correr, ya dijo Ya dijo, no, 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 espera, espera Lo puedes estacionar ahí si gustas Y por lo pronto ¿Te acuerdas, Sholo? En el episodio que se echó a perder ¿Con qué comenzamos? ¿Qué es lo que estábamos buscando al principio? Ah, sí Una cosa Que fuimos al desierto, ¿te acuerdas? Sí, sí Se llama... Bueno, aquí... Es droga, ¿vale? Es droga Es coca No, no, no No, 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 creo que Sholo no lo recuerda muy bien Pero bueno Yo, en el capítulo Fuimos al desierto Porque yo quería encontrar una camioneta ¡Ah! Una camionetísima Sí Monstruo asesina ¡Oh! Y vean, dense Dense cuenta de esto De todos los coches que ustedes nos pusieron en Twitter Que estaban gratuitos Me los acabo de comprar todos Y algunos me los compré repetidos No sé por qué carajo Usted tuvo dos Mustang Eh... A ver, toca al timbre Métete a donde está la ruedita esa azul Estoy tocando, pero no me abres Ahí está alguien Está en el garaje tocando el timbre No sabía yo que mi garaje tenía timbre Pero bueno ¡Y ve nada más! ¡No! ¡Ve nada más esto! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía! Y ve esta camionetota que me acabo ¡Increíble! Esto es lo que yo había ido a buscar, Sholo Esto es pa' mí ¡Sube! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Súbete! Por fin tenemos un vehículo para llevarnos A todos Montados Encima Y a esto Podrías creer que le caben cuatro Pero no Le caben seis personas encima Cuatro adentro Y dos atrás en la caja Así que... ¡Uh! Lo primero que vamos a tener que hacer Es ir a tunear Esta maravilla de camioneta La traté de encontrar En el capítulo que se echó a perder Y no la encontré Y ahorita antes de ponerme a grabar con Sholo En lo que él entraba En lo que él se conectaba al servidor Que voy al desierto E inmediatamente llegando Me la encontré Y en ese mismo momento Supe Que era parte del destino Oye, ¿dónde está la... La cosa esta donde se tunean las camionetas? Perdonado Oh, ya lo veo, ya lo veo Es que los... Ya lo veo Hay un personaje Hay un personaje en rojo ahí Inmediatamente Así que supongo que tendremos que... Eliminarlo antes de... Antes de poder llegar Ah, por cierto Hay una cosa que tengo que hacer Antes de seguir avanzando Más aquí en esta historia Una cosa importantísima, Sholo Importantísima Quédate ahí Sí No, en serio ¿Me quieres matar? Sholo Tienes recompensa, ¿sabes? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Preferible que la cobre a tu compañero A que la cobre cualquier otro cristiano de por aquí Es cierto Solo que nos hemos salido del servidor Ah, no No, ostras No, ahí estás Oye, ¿y por qué alguien me odia tanto Que siempre pone recompensa por mi cabeza? Porque no sé si recuerdas Porque robaste un vehículo Es que robaste un vehículo Siempre que robas un coche No solamente los jugadores te pueden poner recompensa También una inteligencia artificial Si le robas el coche Pues te pone recompensa para cobrar tu cabeza, ¿sabes? 300 dólares por reparar mi camioneta ¿Cómo ves esa mensada, Sholo? Solo por unas cuantas manchitas de sangre que tiene Pero choques yo no le veo No sé por qué 300 dólares Pero ok, ok Vamos a dejársela pasar Vean nada más Qué chulada de camioneta Uh, justo acaba de entrar un jugador aquí Así que Para evitar que No la vayan a liar Ah, caray Una patrulla aquí Estacionada inmediatamente Ok, ahora sí En esta camioneta, Sholo Es en donde nos vamos a ir A la siguiente expedición Me habla la este Permíteme Sí, bueno Ajá Ajá No, gracias Lester Otro día Otro día con mucho gusto Vamos a hacer nuestra expedición Ya que vamos en esta camioneta Que nos sirve para llevar Todo nuestro equipo de De investigadores Porque sabrán que Desde que fuimos al Monte Chiliad No hemos hecho una exploración De esta magnitud No, no, no ¿Se acuerdan que cuando fuimos al Monte Chiliad Tratamos de averiguar su significado? Pues yo no me he quedado Con los brazos cruzados Y tengo una teoría Una teoría Que no sé si Que ha quedado Durmiendo No sé si Alguien más ya haya hecho esta teoría Pero a mí se me ocurrió No sé Igual Ahorita se las voy a explicar Vamos a dirigirnos A este Punto Es un misterio Esto es un misterio Que te surra Te vas a surrar del miedo Te vas a surrar del miedo Tenemos que ir A este punto Justo aquí donde lo he marcado En el mapa Acá Estamos en sentido contrario Tenemos a Beltran Acercándose a velocidad de vértigo ¿Tenemos a quién? A Beltran Acercándose a velocidad de vértigo Hacia nosotros Va a chocar con nosotros Con el batidor Ahí viene Beltran Vente Beltran Porque te necesitamos Otra vez Qué bueno que acaba de llegar Beltran Porque lo necesitamos Ok Le voy a escribir Le voy a escribir un poquito A ver Dile Dile Las indicaciones Ya de una vez Para que Para que ya vaya sabiendo Qué es lo que Qué es lo que hay que hacer Porque la vez pasada También en el capítulo pasado Estuvo Beltran Y no agarraba muy bien La onda de qué era Lo que tratábamos de hacer Pero ahorita les explico Es que En serio que esta teoría Podía revolucionar el mundo De GTA V Como lo conocemos Sabrán ustedes Que en GTA V Hay muchos easter eggs Algunos que no me gustan A mi parecer Un easter egg No debería ser algo Que Y esto se lo estaba platicando A Sholo En el capítulo pasado Un easter egg No me gustan los easter eggs Que son de que Sabes Tienes que ir a tal lugar A tal hora Y si llegas a ese lugar En esa precisa hora Te vas a topar Un fantasma O te vas a topar Un platillo volador Esos Ese tipo de easter eggs Saben que no me agradan mucho Porque Cualquiera los puede hacer Si cumple simplemente Con llegar a esa hora Y a ese lugar A mi me gustaría mucho Que implementaran Imagínense que épico Sería que implementaran Un easter egg Aquí en En GTA V Que no fuera de llegar Al lugar Ni a la hora Sino que fuera algo Totalmente random Una oportunidad única En un millón De que fueras Navegando por el mar De San Andrés Y que te saliera Un monstruo épico Tipo El monstruo del Agones Un avistamiento De esa magnitud O que estuvieras En la costa Imagínate que estuvieras En la costa Y que Y que de pronto Te apareciera Un avistamiento épico Del monstruo del Agones Y rápido Todos tomando capturas De pantalla Para decir Ví al monstruo del Agones En GTA Eso sería demasiado épico Y eso no cualquiera Lo podría hacer Porque sería algo De mucha suerte Que te lo topara ¿No? Algo como Un Pokémon Leje ¡Válgame! Pero que tremendo Volterón Que te diste Sholo Muy bien Pues estamos aquí Y estamos a punto De descubrir Uno de los easter eggs Más grandes De GTA V Hola my ladies No se asusten Solo estamos acá Nadando ¿Qué? Somos tres y tres ¿Qué? ¿Les gusta? ¿Les apetece? ¿Qué? ¿Qué les pasa? Era nuestro momento De divertirnos Y ustedes andan Con sus tonterías Es que no querían Nada contigo Era nuestro momento De divertirnos Ustedes Se ponen Era mi noche Feliz El huevo alien Que sabemos todos Que está aquí En GTA En algún lugar Está Muchos dicen Que está Enterrado Bajo la superficie Del mundo De GTA V Y nadie lo ha encontrado En sí En donde está Exactamente ubicado Sabemos que está Porque está en el código Está la figura Del huevo Pero Nadie lo ha encontrado Así que yo vine A este observatorio Y me llamó Mucho la atención ¿Te acuerdas En el monte Chiliad Lo que nos encontramos Solo en el graffiti? Un ojo Un ojo Un ojo Un ojo en la parte Y un En la parte De hasta arriba Del monte Chiliad Bueno del graffiti Ese que estaba Había una imagen De un ojo Y si te fijas aquí En la punta De esta torre Hay una imagen Media extraña Pero si la ves Desde este ángulo Este preciso ángulo Toma la forma De un ojo Y no solo aquí Sino que ahorita Es de noche Y igual no se alcanza a ver Pero cuando vienes De día Y la sombra Se pone en un lugar Preciso Se marca un ojo Perfectamente En la sombra Así que Me llamó mucho la atención Y aparte aquí hay otro Ve este de aquí Ve este de aquí Este se parece El de allá arriba Pero es un poco Diferente Tiene una forma Distinta Pero también La tiene así Porque cuando le da El sol También Desde cierto ángulo Se forma un ojo Perfecto también Lo cual Es bastante curioso Ya he intentado De todo He intentado A dispararle He intentado Treparme Hasta allá arriba Como chango Tipo King Kong Trate de aterrizar Un helicóptero En la punta De esa torre Y nada de eso Funcionó Es un poquito difícil Ah pero yo lo logré Yo claro que lo logré Porque eres un gran máquina Se quedó enganchado Ahí en la punta Y lo logré Y así funcionó Ahí va Ahí va Ahí va Adiós J-Pants Fuck ¿Recuerdas a J-Pants? Se lo reventó Beltran Ostras ¿Qué hiciste Beltran? ¿Ha matado a J-Pants? Sí Le reventó su Pero es que J-Pants Me ha matado a mí Le reventó su ¿Ah sí? Ah pues por eso Ya te he pillado Por eso se lo reventó Beltran Oh me voy a quedar con el Bustan Súbete al capo Epsilon Ahí va Ahí va J-Pants J-Pants Está ahí Está ahí Vale Intenta no matarle Porque es nuestro A ver A ver A ver Oh 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 Ha caído él Y tú sigues en pie Y esto es lo que nos trae el día de hoy hasta este lugar ¿Ves esto que está aquí Jolo? Este pequeño caminito como metálico que rodea esta pequeña glorieta pero se detiene en este punto No continúa hasta allá sino que se detiene aquí y guía hasta este punto Donde hay un pequeño cuadro como si fuese una placa y hay otro de este lado que guía hasta este sitio En donde hay otra tipo placa Y hay una tercera del lado izquierdo O del lado derecho depende del ángulo de donde lo veas Y tenemos una tercera placa Entonces Eso me hizo creer que tal vez necesitamos tres personas para poder abrir una puerta secreta Lo que no sé es que significa esto Vea que hay un óvalo Este ni siquiera me había dado cuenta que existía A ver ¿Te das cuenta? Yo quiero verlo Quiero verlo Es que hay una especie de óvalo también Oh Parece una placa Ey 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 Igual A lo mejor cuando la sombra se pose Igual necesitaríamos cuatro personas No A lo mejor cuando el sol se pose en la sombra encima de ese punto Forme el ojo Que es lo que dice el monte Chilean Pues ve ya está amaneciendo Necesitaríamos yo creo que Ve a Beltran Ya está ahí bailando bien a gusto Ya sabe que es lo que vamos a hacer Tienes Como si A ver A ver otra vez Tengo que aguantar más que eso Xolo Oye ¿Me regalas tu camaro? Gracias Vale Para ti Oye Trató de matarte la policía y me dieron a mí ¿Qué les pasa? Están locos Les vale un carajo que se lleven A un civil inocente entre las patas ¿Te diste cuenta? Inocente no eres Civil sí Te dieron un escopetazo Oye 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 En mi camioneta En mi camioneta Porque le he dado las indicaciones Ya sabe perfectamente que es lo que vamos a hacer Así que El asunto aquí es que A mí me hizo creer que necesitamos tres personas Ya está Xolo en posición Ya está Beltran en posición Si yo me paro sobre esta placa Y terminan presionándose Y al momento de que se presionen Se abre una puerta en plan épico Debajo de esta torre Y esa puerta nos lleva Hacia un búnker secreto En donde está resguardado el huevo alien Lo habremos conseguido señores Seré el héroe más grande en la historia Allí voy ¿Y yo qué? Este es un pequeño paso para el hombre Eh Quédate parado Este es un pequeño paso para el hombre Es que has dicho Y es un gran paso Ajá Que te quedes parado ahí Que Beltran se quede parado aquí Y que yo me quede parado aquí A ver si se presionan las placas Sí pero es que has dicho que tú seas un héroe Y yo te estoy ayudando ¿Pero de quién fue la idea Xolo? Ah pero yo no Yo soy Batman Tú no eres Robin Ustedes solo son herramientas ¿Estás aquí Xolo? Jo Ok Allá va Mientras me da esta luz En plan épico En el amanecer Ve nada más Qué bonita toma Es más me voy a tomar una fotografía Aquí Eh Jole Qué épico se ve esto eh Qué épico Epsilon El salvador del mundo Vamos Un pequeño paso para el hombre Y un gran paso para San Andrés Tan 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 Pues Igual Igual es el silencio antes de De la tormenta ¿Sabes? Ajá Pues Si le disparamos los tres a la vez al punto ese que hay arriba A ver intentémoslo Vamos Disparadle Disparadle Oye Yo veo que las balas rebotan como tontas eh Eh si No pues no No pasa nada Y Beltran también le está disparando pero Creo que no funciona Ok Tal vez esto sea algo así como tipo sacrificio En plan Epsiliano Ya sabes que aquí la religión más poderosa es la religión de Epsilon A ver Súbense 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 Aquí cabemos todos Aquí cabemos todos Vamos Vamos Eh Que comience la fiesta Eh Beltran Subete Beltran Si cabes hombre Se lo llevó Se llora y quedó abajo de mi llanta Acabas de pisarle la cabeza Mira Beltran se fue atrás Uy Beltran Venga Beltran por favor Beltran te vas a subir o que Ahí está Oye y todavía caben otros dos eh Si si Y todavía caben otros dos Y nada más déjame que consiga más dinero Y le voy a blindar las llantas Oye un ataque a banda Un ataque a banda ¿Estáis listos señores? Si Estoy listos Yo estoy Ataque a banda Vámonos Vamos vamos Y aquí podemos conseguir un pedazo de metralleta Xolo Aquí te consigues un pedazo de metralleta que no sabes eh Pues a por ella A ver ahorita ¿A qué estamos esperando? Aquí estamos esperando A por ella Yo ya estoy atacándolos No Yo ya estoy atacándolos Ah ok Pero primero hay que desalojar la zona Opa Primero desalojamos este lugar A ver tengo que curarme un poquito Porque le han dado Oye Ese Beltran es bien agresivo eh Luego luego suelta los cohetes Como si no hubiera mañana A ver aquí hay un coche estacionado Tenía un amigo hacker que le dio muchísima pasta Por eso tiene el batimóvil Yo me acabo de conseguir la supermetralleta Otas Xolo ¿Te acuerdas de la que conseguimos en survival? Ajá Uh ¿La tienes? ¿Te acuerdas de conseguir? Dime que La tengo Y aquí hay otra Aquí hay otra más Ey 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 Me disparan me disparan Aquí hay otra si la quieres Pow 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 Si la quieres Pow Pow he dicho ¿Quién me está disparando? Yo no No veo quien me dispara ¿Ya la agarraste? Eh no ¿Dónde está? Es que no te he visto Creo que Creo que te la ganó Beltran Porque él estaba aquí Opa Supongo que Bueno Supongo que él ya se la llevó Ve Ve nada más que pedazo Ve esto Xolo Ahora si parezco todo un gángster Si señor Que guay Parezco todo un gángster Ahora si Así que a lo mejor Esto lo tenemos que hacer En un plan de De sacrificio ¿No? Sacrificio para los dioses Para los dioses de De San Andreas Tal vez A ver Ahí vas Y voy a morir Y ahí vas Este es un suicidio colectivo Pero no crean que es un suicidio Nada más porque si no No Este es un suicidio En torno al bienestar De la ciencia Si esto funciona Voy a poner uno en el óvalo Por si las moscas Uno en el ovalito Por si las moscas A ver Voy a poner uno acá Aquí ¿Quién quita? Y también Bueno igual Y se necesitaríamos Un cuarto sacrificio Pero si esto funciona Lo habremos descubierto Xolo Podríamos estar Descubriendo algo grandísimo ¿Preparados señores? Si claro ¿Están listos? Lo estoy Y esto funciona así En 3 2 1 Vamos He muerto He muerto de nuevo Morimos Todos Por el bienestar ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde carajos estoy? Me dejaron Muy lejos Ah no Estoy aquí abajo Estoy aquí abajo Estoy cerca Pero estoy aquí abajo Ok No puedo subir Tengo que dar toda la vuelta Saca toda la pasta Sácala toda Saca toda la pasta Que tengas Toda Ah Beltran ¿Qué te pasa? ¿Beltran? ¿Qué acabas de hacer Beltran? Y se lo echó J-Pass Sí Bien J-Pass Para que no me ande matando Beltran A ver Si estás viendo este video Por favor Si solo y yo nos matamos Es cosa nuestra Nada más Oye Ya me quedé lejos de la tienda Ya me quedé lejos de la tienda ¿Por qué? Era mi tradición Y me sacaron De mi propia tradición No Eso es injusto ¿Saben? No es Yo tenía que haber asaltado Esa tienda Era yo Dice Beltran Sorry Ok Beltran Te disculpo Te disculpo Pero no lo vuelvas a hacer Oye J-Pass se puso guapo Y me dio 644 dólares Gracias J-Pass ¿Cómo? ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo? ¡Visto! ¡Visto! Acabamos de romper el piso ¿Te has cagado la acera? No, no, no Fue la bomba Fue la bomba Qué buena caca En todo caso El que se cagó Fuiste tú Ve Esto no es negro Esto es café Oye Casi se rompen las placas A ver qué pasó con el óvalo ¿Qué pasó con el óvalo? También se agrietó Creo que todo se agrietó Pero el plan no ha funcionado ¡Ven! Solo ven Ve lo que dejó Beltran Oye Ese Beltran Sangra demasiado Ve nada más Ese Beltran Cómo sangra Está con la menstruación Óyeme Pues No se abrió ninguna puerta ¿Acaso ustedes ven algo por aquí? A lo mejor se ha abierto en la terraza En la terraza del observatorio Posiblemente Vamos a comprobarlo O igual A ver Vamos a hacerlo Si hay por dónde subirse Sí, aquí está la escalera Aquí hay una escalera Vamos a la terraza Y si se abrió la puerta ¡Seremos los más grandes! Héroes De GTA V Seremos recordados Por toda la eternidad Solo Pero yo estoy seguro De que este observatorio Tiene algo muy importante que ver Mucho Muy importante Porque ese ojo Se me hace muy Extraño Que coincida con la figura De esa punta del observatorio ¿Sabes? Sí, sí En realidad tiene razón Igual podrías pensar Que Que tratan de simular Algún planeta O el cosmos Y Beltran acaba de morir Eh, digo Acaba de caer ¿Se suicidó? No, no Creo que tú lo empujaste Solo No, no Ha caído ¿Qué ojete te viste Solo? Tú lo empujaste No, hombre No, prometo que no Epsilon ¿Me estás amenazando? Toma ¿Eh? Ah, sí Sí ¡Ah! ¡No! Ah, sí, Solo No Tú te lo acabas De ganar ¿Dónde está Solo? Me niego ¿Dónde está Solo? Me voy a llenar No Con el Sniper No ¿Dónde está Solo? Estoy escondidito De todos modos Si no te mato yo Alguien más De todos modos Si no te mataba yo Lo iba a hacer Beltran Así que No pasa nada Vean nada más Qué maravilla De descubrimiento Acabamos de hacer Esto igual Pero Beltran ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué le pasa a Beltran Que me acaba de matar? Pero si a Beltran No le estoy haciendo Beltran, por favor No empieces con tonterías Que tú no tienes Que estarnos matando Este es asunto Entre Sholo y yo Nada más Tú no tienes Tú no te metas O te matas Tú no tienes Absolutamente Nada que ver Y se pone a bailar En la punta Así como diciendo A ver, dame Pues toma Dice J-Pants Vuelvo en un rato Eres el mejor youtuber Gracias J-Pants Muchas gracias Dice Un jugador se fue Pero lo bueno Es que sigue con nosotros En cualquier rato Mira Si me freno Cuanta que si me freno Baja todo asustado Así como de ¡Oh Dios! ¿Qué carajo estoy haciendo aquí? En este colch Así como si volviera en sí Por un momento Estaba Como que no sabía No sabía lo que estaba haciendo Había tomado burundanga Y ahora ha vuelto No Había tomado rufis Le echaron rufis en su bebida Le echaron rufis en su bebida Y de pronto cayó en sí Dijo ¿Pero qué carajo? ¿Qué sucedió ayer? ¡Ah caray! ¡Ve! ¡Volteé la patrulla Y seguí avanzando Como todo un máster A ver En cualquier rato Voy a llegar a la cima Y vas a ver como Gamefans Se va a bajar bien asustadillo Así como de ¡Ay! ¡No! ¡No! Mira, 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 mira ¿Me freno? Mira, míralo Míralo ¡No! ¡Májenme! ¡Májenme! ¡No le ha dado tiempo! ¡No le ha dado tiempo! Beltrán ¿Qué acabas de hacer Beltrán? Nos acabas de trolear Nuestra fuga Épica Beltrán Para que se le quite Por andarse metiendo conmigo Esto es asunto Nada más entre Sholo y yo Si él y yo nos matamos Es por cosas nuestras Bueno pues Supongo que esto No nos ha salido Como esperábamos Sholo Pero igual Pero igual ¿Sabes qué? Igual ya estamos cerca Igual Y estamos en el camino correcto Pero Necesitamos De que la sombra Se ponga en el lugar correcto ¡Oh! También eso podría ser algo importante ¿Qué pasó? Ajá Acabo de morir ¿Te rompiste la jeta? De tirar Acabas de romper la jeta Oye Igual tenemos que esperar A que la sombra Se ponga en el lugar correcto Mira Aquí está en estos momentos Y se va moviendo muy rápido En plan reloj de sol ¿Te das cuenta? Vela Vela fijamente Sí, sí Y se mueve rápido Como si fuese un reloj de sol Y también la chiquita O sea se me hace bastante raro Que estén las dos A lo mejor Si se sincronizan Las dos sombras Si se sincronizan Ajá Quizás se abra alguna puerta En algún punto exacto No sé si el sol siempre sale Y se mete en el mismo lugar ¿Tú te has fijado Si el sol sale Y se mete en el mismo lugar? Pues sí Sería cuestión de revisarlo ¡Oh! Y si no es así Y si no es así Pues Tendríamos que buscar Otra Posible Forma De abrir Este portal Mágico Y ancestral Que nos... ¡Oh! ¡Qué carrazo! Y son dos iguales A ver pelón ¡Dámelo! ¡Espera! ¡Dámelo ahora mismo! ¡Dámelo ahora mismo! ¡No! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Y nos vamos en el mismo! ¡Y nos vamos en el mismo coche los dos! ¿Eh? ¡Qué barbaridad! ¿Dónde dice? Muy bien Pues hasta aquí Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Solo y yo Hemos hecho nuestro más grande esfuerzo Por descubrir este misterio Pero les prometo que seguiremos investigando A ver si logramos descubrir ¿Dónde está ese maldito huevo alien? Y ser los primeros en encontrarlo De forma legal Además ¿Quién va a decir? Creo que no lo ha encontrado a nadie Ni de forma ilegal ¿Eh? En realidad No, sí Claro que se meten al código Y lo... Bueno, sí Tienes razón No han encontrado en dónde está Encontraron el huevo Pero no exactamente El lugar en el que se encuentra Así que Seríamos los primeros Y seríamos unas grandes leyendas Además ¿No crees eso? Quisiera decir una cosa Sí, claro Lo creo totalmente Quisiera decir una cosa Antes de que nos fuéramos Y es que yo sé Que a todos Os encanta esta serie Que es muy divertida Pero que también debéis saber Que es muy sacrificada De grabar Por el horario que tenemos Epsilon y yo Y que nos encantaría Que fuera totalmente apoyada Con un buen like Buenos comentarios Y bueno Pues nada más Creo que este es el cupo Que debéis cumplir Para que continúe la serie ¿No? Bueno, pues ahora sí Hasta aquí dejamos el capítulo No se olviden De dedicar su like Y su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me despido ¿Solo? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa el día de hoy? ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¿Pero qué te pasa el día de hoy, Solo? Tú lo que quieres Es que te masacre, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No!